... Son las 8 y 31 minutos de la mañana y quien está con nosotros, tal y como hemos anunciado hoy, es José Ramón Becerra, el excandidato de Cuo Verdeac. José Ramón, ¿qué tal? Egunon. Egunon, con lo... Bueno, José Ramón, en unas circunstancias extraordinarias, entrando ya en una fase de escalada que no sé si tiene clara. Bueno, la tengo clara pues como la tiene el resto de la ciudadanía. No me la sé de memoria, pero básicamente gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues más o menos sabemos lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer y lo que toca es cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero tiene la impresión de que se ha trabajado con mucha duda, con mucha, no sé, improvisación, por decirlo de alguna manera. O porque realmente nadie sabe cómo manejarse en estas circunstancias. Bueno, sí, yo en estos días estoy tendiendo a ser comprensivo con los gobiernos en general. Yo creo que esto es una situación a la que ningún gobierno, a la que nadie nos hemos tenido que enfrentar nunca. Y digamos que la primera vez siempre es más complicado. Hay quien se atreve a decir que tal gobierno lo está haciendo bien y tal gobierno lo está haciendo mal. Y yo lo que tiendo es, de momento, a darles un margen de confianza. Quien lo esté haciendo bien y quien lo esté haciendo mal lo sabremos dentro de unos meses cuando veamos los resultados. Ya se está viendo que en unos países hay más personas fallecidas o más personas infectadas o menos. Pero yo creo que tenemos que darle a los gobiernos ese margen de confianza que necesitan por parte de la ciudadanía. Lo que nos toca ahora es cumplir las recomendaciones que se nos hagan y ya llegará el momento de criticarles si es necesario. Pero a mí personalmente, incluso desde la política, no me gusta incidir más que en aquellas cuestiones donde la crítica nos sirve para mejorar. Pues tal vez en Euskadi no se haya dado, pero si uno ve el conjunto del Estado ha sido demoledor a la imagen que están dando los partidos. Sí, por eso digo que ahora lo que nos toca, sobre todo a los partidos que hasta ahora hemos estado en la oposición, pues es evidente que tenemos que criticar aquello que creemos que se está haciendo peor, pero sobre todo con un afán constructivo, es decir, dándole pistas al gobierno o a los gobiernos en este caso de por dónde deberían mejorar, de por dónde deberían hacerlo mejor. Pero tampoco podemos cagar mucho las tintas en esas críticas porque al final la ciudadanía que nos ve, que nos escucha y que está poniendo nuestras opiniones, también de alguna manera está sometida a una situación de estrés adicional donde no es conveniente ver que quienes tienen que dirigir el barco se tiran los trastos a la cabeza. Bueno, el 14 de mayo, ¿qué dirá Eco Verdeak en esa reunión con el Endacar y los partidos vascos para hablar de la fecha de las elecciones? Pues lo que dijimos en la reunión del pasado día 30 y lo que habíamos dicho ya en la reunión del día 16 de marzo, que es cuando se acordó por unanimidad que no se daban las circunstancias para las elecciones, y es que efectivamente en una situación de emergencia sanitaria no se pueden hacer con normalidad unas elecciones, pero que hacer unas elecciones es algo muy importante para un país, y que por lo tanto se tienen que hacer en el momento en que se puedan hacer, y que por lo tanto si hay alguna posibilidad de hacerlas en julio, desde luego nuestra candidatura prefiere que se hagan en julio. O sea que sería en julio sí, pero a expensas de cómo vaya la situación, evidentemente. Claro, prácticamente. Al final, el derecho a voto, el derecho a sufragio, es un derecho fundamental de la ciudadanía. No se puede limitar por parte de un estado de alarma, ni siquiera por parte de un estado de excepción, pero sí es cierto que si las circunstancias sanitarias no permiten desarrollar ese derecho al voto con normalidad, pues obviamente es conveniente retrasar en el momento de los comicios, ¿no? Lo que tampoco se sabe es si la legalidad permitiría prolongar esta situación, la situación de no elecciones, ¿no? Es que no ninguna situación, ninguna legalidad ahora mismo permite que no haya elecciones. En democracia el derecho al sufragio es un derecho fundamental que, como digo, ni siquiera un estado de excepción permitiría. No hay precedentes y no puede ser así, ¿no? Pero sí es que las circunstancias sanitarias nos pueden permitir retrasar esas elecciones. Por lo tanto, lo que el pasado día 30, en la reunión, nuestra formación hizo llegar a Belén Dakari, es la necesidad de convocar esas elecciones para julio, si es posible, pero con la flexibilidad suficiente dentro del decreto de convocatoria, de manera que si las circunstancias sanitarias son adversas, se pueda paralizar la convocatoria, que no anular. Quizás desde nuestro punto de vista el mayor error que se cometió el pasado día 16 de marzo fue anular por completo las elecciones. ¿Por qué? Porque eso implica que tienes que empezar desde el principio y eso requiere entre 54 y 60 días aproximadamente, que es una ventana que con la incertidumbre que nos está dando la pandemia a día de hoy no vamos a encontrar, difícilmente vamos a encontrar de aquí al otoño. Bueno, pues esa es la situación. Y desde su formación, ¿cómo ven, por ejemplo, la prolongación del estado de alarma? ¿Cree que es necesaria la prolongación o, como dice, por ejemplo, el propio Belén Dakari, cree que ya es momento de volver a la legalidad ordinaria? Bueno, el ir volviendo a la normalidad es algo paulatino y, por lo tanto, al final, el estado de alarma, que era el que estaba permitiendo, digamos, restringir los movimientos de la ciudadanía, tendrá sentido en la medida en que se sigan manteniendo restricciones a esa movilidad. Cuando ya no sea necesario establecer esas restricciones, pues el estado de alarma por sí mismo perderá vigencia y perderá efecto. Y, por lo tanto, al final, dependiendo de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿será necesario mantenerlo o no? El estado de alarma no es más que un instrumento del que se ha dotado el gobierno central para poner en práctica las recomendaciones de las autoridades. Pues que harán que no saliéramos de nuestras casas. En el momento en que recuperemos la normalidad de los movimientos, pues, lógicamente, irá perdiendo su sentido. Decía al principio usted que no quería entrar en los rifirrafes, no quería entrar en las críticas, pero ¿en Euskadi se ha funcionado también de modo unilateral lo mismo que se ha acusado de Euskadi al gobierno central? Sí, sí, sí. De alguna manera, en general, el gobierno vasco ha funcionado de una manera que nosotros pedíamos expresamente que no se hiciera. El gobierno vasco ha tratado de competir con el gobierno central por liderar una situación que, lógicamente, con la legalidad en la mano no le tocaba liderar. Y el gobierno central, pues, ha competido con las comunidades autónomas en tratar de recentralizar una serie de decisiones que podía haber compartido con los gobiernos autonómicos. Y, en ese sentido, pues, desde el principio lo dijimos, no toca competir, toca cooperar entre los gobiernos para hacer las cosas más fáciles. Por desgracia, no siempre se han comportado así. Bueno, pues, esa es la realidad que ahora tenemos. Y para afrontar, precisamente, bueno, pues, lo que todos coincidimos que puede ser una gran crisis económica, que es la que tenemos entre manos, ¿no? Económica y social, económica y social, porque, al final, al final, la crisis sanitaria lo que nos ha traído son unos cambios que han venido para quedarse, muchos de ellos. Ahora mismo, nuestra sociedad, la sociedad vasca, igual que la sociedad española y que otras sociedades del mundo, lo que se encuentran en una encrucijada. Habrá opciones políticas y habrá gobiernos que planteen tratar de retornar a la normalidad o a la situación anterior a la que nos encontrábamos, pero es una situación que, por desgracia, no va a volver como la conocíamos. Igual que no conseguimos nunca retornar a la situación anterior, a la crisis de 2008, ¿no? Nos toca afrontar una situación nueva, una nueva normalidad, donde habrá que hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Pero, desde Ecoverdea, lo que estamos planteando es que es una buena oportunidad para hacer frente a otros retos que ya teníamos como sociedad planteados antes de esta crisis, como era la crisis climática, como era la desigualdad social que ya tenía nuestra sociedad, como era la cuestión de las migraciones, que estaban ya encima de la mesa y a las que ahora se han sumado nuevas prioridades, como la necesidad que ya hemos visto en esta crisis de reforzar nuestro sistema público de salud, de garantizar la protección social de todas las personas que conviven en esta sociedad y la de construir una economía más fuerte, más resistente, más resiliente, que no se venga abajo ante situaciones como la de esta crisis sanitaria, que, por desgracia, mientras no haya una vacuna, seguramente se van a volver a repetir. Pero, ¿cree que hemos aprendido algo? ¿Vamos a transformar algo? ¿Vamos a cambiar de rumbo, por ejemplo, los sistemas y los métodos económicos con los que nos regíamos antes? Claro, sí. ¿Tenemos alguna dificultad en la comunicación? Vamos a ver si... ¿José Ramón? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí, adelante, adelante, sí. Sí, decía que deberíamos. No, parece que tenemos alguna dificultad en la comunicación. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Y entramos, precisamente, en un nuevo capítulo para ir recogiendo de nuevo la llamada. Y así, ahora, las dificultades son muchas, la verdad, las que tenemos. Y no podemos avanzar. Vamos a ver si lo conseguimos. De cualquier modo, estamos hablando de una situación extraordinaria, que es la que ahora mismo tenemos entre manos. Esa situación extraordinaria que es la que nos está, pues prácticamente se puede decir, llamando la atención. Y la que nos deja, bueno, pues en una situación de incertidumbre, de máxima incertidumbre. Bueno, pues intentamos recuperar, se nos ha ido toda la señal, así que vamos a intentar recuperar prácticamente todo lo que tenemos ahora mismo entre manos. Y comprobamos que podemos continuar. Estamos ahora mismo en las 8 y 43 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 17 grados. Decía nuestro hombre del tiempo, Edorta Román, que íbamos a tener una situación de mejoría en cuanto a las temperaturas que van a ir subiendo. Es más, tendremos un día de calor y también de galerna. Que eso es lo que, en principio, podríamos encontrarnos, ¿no?, en un día como el de hoy. Y descubrir que, bueno, pues tenemos serias dificultades y se ha cortado nuestra comunicación. Ahora vamos a intentar solventarlo, solucionarlo. Llamamos de nuevo a José Ramón Becerra y vamos a procurar, precisamente, establecer esa comunicación de nuevo. Hacíamos mención, precisamente, a lo que nos va a llegar y lo que nos puede llegar por delante. Lo decía también desde Caritas Vizcaya, Carlos Vargos, José Ramón Becerra. Vamos a ver si recuperamos ya esa comunicación. Sí, sí. Yo le estaba preguntando si normalmente hemos aprendido algo, ¿no?, si vamos a transformar ese sistema económico con el que nos regíamos y con el que tenemos que seguir avanzando. Bueno, lo que te estaba diciendo es que deberíamos, deberíamos atender, porque si no lo hacemos, estamos abocados a repetir esta situación. Evidente que el sistema económico que hemos llevado globalizado, pues con situaciones donde la globalización se corta por la pandemia, pues evidentemente el sistema se viene abajo. Y lo que tenemos que buscar a partir de ahora es buscar la manera de que la economía, en este caso la economía vasca, sea cada vez más relocalizada. Es decir, dependa de nuestra propia capacidad de producir más que la capacidad de producir que hemos tenido en otros sitios donde importábamos productos desde China o de otros lugares que en el momento en que se corta la globalización, pues automáticamente quedamos a expensas de esos países, ¿no? Sí, ustedes hablaban el otro día de la relocalización, pero eso no será tampoco fácil, ¿no?, porque eso también tiene que ver muchos, esa deslocalización que se produjo en su momento tenía unos motivos económicos claros que no sé si ahora se podrían recuperar. Bueno, obviamente fácil no será, pero tampoco podemos exponer a una sociedad como la vasca a la situación en la que nos hemos encontrado ahora, y es que nuestras necesidades básicas de, por ejemplo, material sanitario para protegernos dependan de otros países. Es cierto que hemos desarrollado una economía pujante, una economía industrial pujante, donde somos capaces de fabricar aviones o vehículos para todo el mundo, pero sin embargo no tenemos la capacidad de producir aquellos materiales básicos necesarios para nuestra vida, o no somos capaces de producir nuestros propios alimentos, ¿no? Entonces hemos desarrollado una economía muy desequilibrada, muy desequilibrada, y corregir esos desequilibrios y hacer que las necesidades básicas dependan de nuestra propia producción, pues por lo menos es básico. Ya hemos podido comprobar que nuestros fabricantes de automóviles son capaces de producir respiradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa mayor flexibilidad es la que exige una relocalización de la economía, que nuestra capacidad productiva sea capaz de adaptarse en momentos de necesidad para producir aquellos bienes básicos que necesita nuestra sociedad, ¿no? En cuanto a las iniciativas ahora mismo económicas que se plantean desde las administraciones, especialmente desde la vasca, ¿cree que van en la línea adecuada, que son adecuadas, o cree que habría que ir un paso más allá? Hay que ir un paso más allá. Obviamente, nuestro gobierno, el gobierno vasco, igual que el gobierno central, ha desarrollado unas líneas de ayudas para las actividades económicas que se han visto perjudicadas por la crisis, pero son ayudas que no van más allá de ayudar a las empresas a tratar de retornar a esa situación anterior que yo defiendo que va a ser difícil alcanzar. Quizás las ayudas deberían orientarse también a propiciar un cambio en esas actividades económicas, de manera que en la próxima ocasión estén mejor preparadas. Por ejemplo, el comercio local. El comercio local se ha encontrado con una situación en la que ellos no podían abrir la puerta y, sin embargo, el comercio por Internet tenía toda la libertad para vender sus productos y para hacerlos llegar a las casas. Bueno, pues lo que tenemos que buscar desde nuestro punto de vista es cómo ese comercio local adapta a su actividad también para que esté disponible Internet, de manera que, si se vuelvan a producir situaciones de pandemia, de cierre físico, los comercios, el comercio local no esté atado de pies y manos viendo cómo el comercio por Internet, que además no paga impuestos, digamos, se lleva todas las ventas y todo el mercado, ¿no? Usted hubiese sido partidario, por ejemplo, y no hablo ya de Euskadi, sino globalmente, por ejemplo, el conjunto del Estado, que se hubiese impedido que las grandes plataformas online del mundo, Amazon, vamos, fundamentalmente, como ha ocurrido en Francia, ¿se les hubiese puesto un veto? Desde luego que sí, pero incluso si desde el punto de vista sanitario las autoridades no ven ningún problema en la distribución de paquetería, que es muy cuestionable, que es muy cuestionable, y desde luego desde Ecuador, que lo hemos cuestionado, lo que no puede suceder es que esa parte de la actividad económica siga en marcha, haciendo una competencia desleal a los comercios, ¿no? Y por eso ya una de las medidas de reconstrucción que estábamos planteando es la imposición de una tasa de carbono a las compras por Internet, porque ahora mismo existe una competencia completamente desleal en el comercio por Internet respecto a nuestro comercio local, a nuestro pequeño comercio local, ¿no? Y entonces si recuperamos, si vamos hacia una nueva situación, en esa nueva situación, sea cual sea, lo que no podemos seguir permitiendo es que efectivamente gigantes como Amazon se estén haciendo de oro a costa de destruir todo nuestro tejido económico local. Sabemos que va a haber dificultades en ese ámbito, ¿no?, en el comercio local. Y luego también, por ejemplo, le voy a preguntar, porque ustedes apoyaron en su momento los presupuestos del gobierno vasco. Ahora todos somos sabedores de que eso va a tener que ser modificado, evidentemente. ¿Cree que se tendría que modificar algunas de las partidas que estaban previstas, por ejemplo, para algunas obras concretas y demás? Porque ustedes criticaban hace poco el todavía que esté, por ejemplo, disponiéndose cantidades para el tren de alta velocidad, etcétera, la variante sur, etcétera, ¿no? Bueno, en los presupuestos en los que aprobamos tenemos que decir que menos mal que salieron unos presupuestos diferentes a los que había. Si no hubiéramos tenido que afrontar esta crisis con los presupuestos austeros, que en su día apoyó el Partido Popular y que fueron negociados por el gobierno vasco con el Partido Popular, no hubiéramos tenido la capacidad económica de proteger a todas las personas, a todas las actividades económicas que ahora mismo se han quedado en una situación delicada, digamos, como consecuencia de la pandemia. O sea, gracias a que tenemos unos presupuestos expansivos y gracias a que teníamos unos presupuestos que daban herramientas al gobierno vasco para ayudar a proteger a las personas y a las pymes, estamos pudiendo afrontar esta situación como la podemos, como la estamos afrontando. Pero, obviamente, esta situación que nadie podía haber previsto en diciembre obliga a replantearse una serie de cuestiones, no tanto partidas presupuestarias como las que había para el tren de alta velocidad, que era una partida relativamente menor de menos de 100 millones de euros. Lo que hay que replantearse, y esto lo veníamos diciendo ya desde hace años, es el tren de alta velocidad en sí mismo, como proyecto, porque para este presupuesto tenía 90 millones de euros, pero es que ya han gastado 6.000 millones de euros en este tren de alta velocidad. Y no podemos permitirnos ahora mismo, con las necesidades que hay de proteger a nuestro tejido económico y a las personas que peor lo están pasando o que peor lo van a pasar con esta crisis, no podemos permitirnos ahora mismo gastarnos otros 3.000 o 4.000 millones de euros en los próximos años. Es necesario, y eso es lo que hemos defendido desde Coverdead, una moratoria de todas las grandes infraestructuras de este país, incluyendo otras como la Super Sur, el subfluvial de la Miaco y otras obras que requieren un gasto de cientos de millones de euros, por lo menos hasta no evaluar en qué situación va a quedar la economía y qué necesidad vamos a tener de esas infraestructuras de cara al futuro. Y cuando hayamos hecho esa evaluación de esa viabilidad económica podremos replantearnoslas, pero mientras tanto hay prioridades de gasto mucho mayores que las que abordar obras que no está garantizado que no tienen una rentabilidad ni económica ni social. Bueno, es cierto, claro, nos manejamos todos con muchas dudas, no sabemos exactamente cómo ir adelante. Me imagino que también en la médula de su partido está la ecología y me imagino que estarán viendo con preocupación cómo casi casi estamos dando socialmente pasos atrás, ¿no? Hace poco estábamos ya casi convencidos de que plástico cero y ahora el coronavirus nos ha hecho que casi casi nos rebocemos en plástico prácticamente todo, por todas las esquinas. Va a haber que recuperar terreno en algunos ámbitos y muy rápidamente. Va a haber que repensar efectivamente, va a haber que repensar el futuro. Va a haber que repensar el futuro y el futuro no puede ser ir hacia atrás, hacia más plástico. Tendremos que buscar otras maneras, tendremos que buscar otros materiales, evidentemente no es lo mismo encontrarse en una situación de urgencia y de emergencia como una pandemia que encontrarse en una situación de normalidad, pero es evidente que tendremos que pensar en otro tipo de soluciones, en mascarillas reutilizables, en mascarillas lavables, todo eso se está desarrollando, pero obviamente no es tan sencillo ponerlo en marcha, pero es evidente que la situación anterior no va a volver y si volviera nos encontraríamos con problemas como las que ya teníamos. El problema de los vertederos lo seguimos teniendo ahí, el vertedero de Zaldívar sigue estando ahí, los problemas de las incineradoras siguen estando ahí, retornar hacia atrás no es deseable desde nuestro punto de vista en muchos aspectos, no solo de la economía, también sociales y económicos. Bueno, mencionado Zaldívar, llevamos tres meses con una situación complicada, muy complicada, con dos personas desaparecidas todavía, aunque no se ha parado de trabajar en ningún momento, pero es que digamos que el desastre era descomunal, sigue siendo descomunal. Sí, sí, por eso decía que al final la situación de pandemia y el deseo que yo creo que tenemos toda la sociedad y en eso nos incluimos la gente de Ecoverdea de recuperar una cierta normalidad, no nos puede hacer pensar que la normalidad buena, digamos, es la que ya teníamos anteriormente. Tenemos que ser capaces de visualizar todos los aspectos positivos que también los ha tenido el confinamiento y tratar de imaginarnos una sociedad mejor hacia la que poder caminar ahora que nos encontramos en una situación propicia a poder introducir cambios en nuestras formas de vida, en nuestra economía, en nuestra organización social. Ayer salí a pasear por segunda vez desde que empezó el confinamiento y recuerdo que me decía un conocido con el que me encontré te das cuenta de que todo el mundo pasea, nadie utiliza el coche y es verdad, o sea, hemos sido capaces de salir del confinamiento sin aquella necesidad compulsiva que teníamos de coger los coches privados, de ir a cualquier sitio. Ahora, por lo menos en estos primeros días, nos está haciendo felices ser capaces de dar un paseo con nuestras parejas, con nuestros hijos e hijas, con las personas mayores a las que hace tiempo que no hemos podido ver. Bueno, pues, recuperar esos aspectos positivos que nos ha traído el confinamiento yo creo que también nos tiene que permitir visualizar una sociedad nueva, ¿no? Pues, José Ramón Becerra, candidato de Ecoverdea, gracias por estar con nosotros en esta mañana, que tenga una buena jornada. Gracias a ti, Koldo. Vale, augur.